¿Qué es lo que estamos haciendo? Que este gobierno, liderado por el presidente Nayib Bukele, vamos a seguir actuando en consecuencia, utilizando todas, todas las herramientas que la constitución nos permite para enfrentar este flagelo. En este sentido y con esta sed de justicia que algunos traducen como en sed de venganza, se lo pregunto tal cual y como lo explica Cacá y nos describe, no soy partidario del gobierno, dice, pero estoy de acuerdo con lo que están haciendo. Habrá que pensar qué hacer con el cáncer, que para desaparecerlo hay que quitarlo de raíz. ¿Podría haber medidas más extremas con una pena de muerte? No, yo creo que esto, digo, estamos reaccionando desde un Estado de Derecho, Moisés, y vamos a seguir actuando en esa consecuencia. Naturalmente, seguimos conversando, dialogando, teniendo reuniones con el señor presidente de la República, pero hoy por hoy estamos utilizando la herramienta del régimen de excepción. Estamos llevando algunas propuestas de reformas normativas, porque curiosamente también nos habían montado estos organismos internacionales y estos donantes, legislaciones penales que no estaban acorde a la realidad salvadoreña. Yo creo que tú te podrás acordar de la reforma del 98, que muchos empezaron a decir que eran leyes de Suiza para salvadoreños. Y toda esa permisibilidad jurídica que se enarboló en esos códigos penales y procesales penales, el tiempo nos ha venido a dar la razón. Y no estoy hablando de estos casi tres años que llevamos de gobierno. Las reformas que han sufrido los códigos antes del 2000, en el 2011 hicieron reforma 2017, quiere decir que efectivamente estas leyes no estaban hechas para nuestras sociedades. Entonces, quiere decir Moisés que seguimos aplicando el régimen de excepción, utilizando esa herramienta, pero también llevando propuestas que vayan y que nos permitan actuar en coherencia contra el fenómeno que estamos luchando. Santo Tomás SB, ese es el nombre del usuario que nos escribe a través de Twitter y nos dice, Moisés Ingeniero Urbina y el señor Ministro, buenos días. Consultele sobre las extradiciones que se mencionan del líder de pandillas. ¿Por qué el país aún no rinde detalle? Yo creo que esto lo han venido manejando y esto es una política de estos gobiernos extranjeros. Porque yo creo que el presidente fue bastante claro en la graduación de la promoción 126 de la Policía Nacional Civil. Si los quieren, se los damos al 2x1. Si tantos quieren a los pandilleros, llévenselos. Completamente. Y no a uno, no a dos, no a tres. Quieren a 16 más 9, quieren a 25 mil pandilleros, llévenselos. Creo que más claro, imposible, Moisés. Pero no se ha procedido, dicen algunos. Bueno, que lo pidan. No lo han pedido. El presidente les dijo, pídalo al 2x1 y se lo damos. ¿La acción que existe en este momento es contra todos los grupos de pandillas? Es contra todos los grupos de pandillas. Naturalmente hay un plan de maniobra, Moisés. Pero, en general, creo que las leyes y las reformas son bastante claras. No hacen ningún tipo de distinción. Y, por supuesto, tenemos que responder a un clamor ciudadano. Y eso implica eliminar este cáncer por completo de la sociedad salvadoreña. Explíqueme, eliminar este cáncer. Es decir, eliminar esa cultura de la muerte que promovían estos grupos terroristas. Va a requerir de planes después para reinsertar algunos de ellos, en su momento, por supuesto. En su momento, en su momento. Todo esto se va hablando, Moisés. Hay muchas cosas de la maniobra en sí que no se pueden develar, pero, naturalmente, todo esto lleva a una evolución. El mundo también tiene mucha historia que estamos revisando, leyendo, precisamente para saber qué El Salvador, o qué vamos a hacer con... Posterior. Posterior a esta guerra. Naturalmente, hay bastante riqueza en la historia del mundo sobre cómo salir adelante de este tipo de guerras. Pero, sobre todo, donde una parte de la sociedad estaba siendo enquistada por estas estructuras terroristas que convivían en ese entorno. Naturalmente, vamos a tener que hacer uso de toda esa riqueza histórica que tiene el mundo y tomar las decisiones correctas y correspondientes. Muy bien, señor. Me quedan dos minutos. Tengo un par de preguntas así, bastante rápidas. El régimen de excepción llega allá por el 26, 27 de este mes, ¿verdad? Un mes del régimen de excepción. Si es necesario, ya me lo dijo usted, se va a ampliar. Correcto. ¿Por 15 días? ¿Por 30 días? Por los días que sean necesarios. Por los días que sean necesarios. Sí, recuerde que todo esto pasa en análisis, en información, en mantener siempre informado al señor presidente y, por supuesto, son decisiones que él tiene que tomar en conjunto con su gabinete. Pero recordemos que, presidente Nayib Bukele, estamos trabajando para la población salvadoreña. Y detrás de todo lo que andamos haciendo están millones de salvadoreños que nos están apoyando. De tal suerte que si es necesario 30 días más, pues que no te quepa duda que los vamos a solicitar otros 30 días más. ¿Los operativos van a continuar en esta Semana Santa, por supuesto? Completo. Estamos, ya lo decimos, estamos en guerra contra las pandillas y esta operatividad va a continuar. Estamos recibiendo mucha información también de las mismas comunidades y eso es lo que nos permite mantener este tren de operaciones diarias. ¿Cuándo se tendría en vigencia y operando este sistema de recompensas y denuncias? Pues en los próximos días, Moisés. ¿Muy pronto? Muy pronto, muy pronto. Muy pronto, muy bien. ¡Gracias!